Hola, ¿cómo están? Para el día de hoy haremos unos deliciosos bolis de cheesecake de frambuesa. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Necesitamos 200 gramos de queso crema tipo Philadelphia, que creo que normalmente la barra tiene 180 gramos o 190, con esa cantidad está bien. Simplemente que esta, bueno, tiene 200. Vamos a necesitar galletas tipo marías. Aproximadamente yo te recomiendo 3 galletas por bolis. Vamos a necesitar 300 gramos de mermelada, en este caso estoy utilizando de frambuesa, pero podría ser de fresa, podría ser de durazno, de cualquier sabor que se te antoje. Una lata de leche condensada, y esta tiene más o menos 397 gramos, que aproximadamente todas traen esa misma cantidad. Y también necesitaremos 4 cucharadas soperas de leche en polvo de cualquier marca. Un vaso de agua con 250 mililitros para disolverlo, y en esta ocasión la receta es para litro y medio de leche. Así que necesitaremos litro y medio de leche. Esta es la cuchara que yo estoy utilizando, esta es una cucharada sopera para mí. Y justamente vamos a comenzar con el agua, vamos a disolver aquí nuestra leche en polvo, y vamos a evitar que nos quede algún tipo de grumo. Una vez que nuestra leche ya esté lista sin grumitos, vamos a vaciar todo a la licuadora con un poco de leche, ¿ok? Vamos a vaciar las galletas, la leche condensada, la mermelada y el queso crema. Y después lo vamos a vertir sobre la leche. Vamos a trocear un poquito las galletas para ayudar a nuestra licuadora, pero vamos a reservar una galleta por bolis. ¿Para qué? Para que la usemos como decoración si así lo deseas. Reservamos una galletita y de esta manera va a lucir más bonita nuestra pieza y se va a apreciar más que estamos vendiendo o consumiendo un bolis de pie de frambuesa, que es mi caso. Pero como te mencioné al inicio del video, puedes utilizar de fresa, de durazno, de, no sé, de uva quizás por ahí. Y bueno, todo esto lo vamos a licuar perfectamente para que toda la leche, bueno, se saborece con los ingredientes. Yo lo estoy haciendo de esta manera porque mi aparato es pequeño, pero lo puedes hacer en un solo paso. Ahora voy a agregar un poco de leche y voy a agregar mermelada de frambuesa. Mi frasco es de 300 gramos. Yo agregué a la licuadora aproximadamente 200 gramos. Me reservé un poquito para decorar las bolsas y de esta manera se vea más bonito. También vamos a agregarle el queso crema, todo perfectamente y lo vamos a licuar hasta que esté disuelto. Estos bolis te van a quedar súper cremosos, súper cremosos por el queso, por la leche, por los ingredientes. Te van a quedar espectaculares. Las cantidades aproximadas que me salieron a mí, me salieron 9 bolis, pero esto depende de la cantidad que tú vayas a agregar a tus bolsas, pero aproximadamente te van a salir entre 9 y 10 bolis de 200 mililitros. ¿Ok? Lo vamos a vaciar por la leche y por último yo voy a agregar la leche condensada. Y listo, ya tenemos lista nuestra preparación. Ahora les voy a mostrar cómo es que yo lleno las bolsitas y cómo son mis bolsitas, porque esa pregunta también me la han hecho muchísimo. Vamos a integrar esto muy bien, muy, muy bien, con la ayuda de unas pinzas o, no sé, de un tenedor con cualquier cosa, para que vean la consistencia que ya tomaron desde ahorita, ya la preparación se siente un poquito pesada y eso se debe a que está cremosa, que tiene mucho el sabor del queso y de los ingredientes que utilizamos. Miren, así es como se ve. Bueno, pues miren, yo utilizo liguitas para el cabello, que me cuestan muy baratas, me cuestan a una libra. Y por aquí, estas son las bolsitas que yo utilizo, que me han estado preguntando mucho. Yo te recomiendo que tus bolsitas, entre más delgadas sean, entre más angostas sean y más altas, pues mucho mejor. Si encuentras de 6x24 o de 8x26, son las perfectas. Pero las que encuentres en tu localidad, en tu ciudad y en tu país, está bien. Ahora, ¿recuerdan que reservamos un poquito la preparación de la mermelada? Bueno, pues lo que yo hice fue decorar las bolsitas un poco para que el sabor se logre apreciar mucho mejor. Y como te dije, yo te recomiendo que las tienes con aproximadamente entre 190 mililitros y 210. Es un tamaño perfecto, pero esto ya depende de ti. Y bueno, ahora le voy a trocear la galleta que también habíamos reservado, como pueden recordar. Y listo, las vamos a vaciar. También te voy a dejar en la caja de descripción, además de los ingredientes, un enlace para que hagas tus propias etiquetas y personalices tus bolis. Y no solo tus bolis. Si tú vendes pasteles, galletas, cualquier otra cosa, esta aplicación que yo utilizo te va a servir muchísimo. Es completamente gratis y te va a servir para que tú puedas personalizar tus cosas. Darle tu logo, darle tu teléfono, tus datos y sobre todo diseñado por ti mismo y sin pagar absolutamente nada. Bueno, ahora lo único que nos resta es amarrar muy bien nuestros bolis, girarlos para que no les quede aire y congelarlos durante toda la noche y están súper listos. Como siempre, espero que este video te haya sido útil y que te sirva para ampliar tu recetario de bolis. Si tienes alguna sugerencia sobre algún sabor que aún no hayamos trabajado, que aún no hayamos subido a este canal, por favor, házmelo saber a través de los comentarios. Gracias por visitarme y espero que te suscribas a este canal. Si este video te gustó, por favor, regálame un me gusta. Nos vemos muy pronto. Este es nuestro resultado delicioso final. Bye, bye. ¡Gracias!